... Argumentando que no se alcanzaron consensos con la Secretaría General de la OEA para la continuidad en el país de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, el destino del organismo es cosa juzgada, sentenció el gobierno mediante comunicado oficial. La permanencia por cuatro años del organismo concluye mañana 19, pero debilitada, según analistas, la Masi, después que en el Congreso Nacional, bancadas nacional, liberal y de partidos minoritarios cerraron filas contra su permanencia. Las reacciones comenzaron, acusando el primer vocero del ente internacional que renunció en el 2018, Juan Jiménez Mayor, al actual secretario general de Inoperante, y que el cierre tendrá nefastas consecuencias. Observó como tibio el comunicado procedente de Washington, sosteniendo que lo que está en juego no es Honduras, sino el voto en la elección de la Secretaría General en marzo, buscando Luis Almagro su reelección. El Consejo Hondureño de la empresa privada lamentó, mientras voceros de la sociedad civil señalaron, es el epílogo de una estrategia protagonizada por el Ejecutivo y Legislativo, con apoyo de fuerte representación de la clase política. En Guatemala, Prensa Libre tituló, que Juan Orlando Hernández imita a Jimmy Morales y cierra misión contra la corrupción en Honduras, denunciando que el Congreso aprobó una serie de leyes para proteger a acusados de actos de corrupción, pero observando que mientras la Fiscalía presentaba los casos en los juzgados, la Masi señalaba públicamente, llorando el principio de inocencia. En Guatemala, la CISI fue expulsada por el expresidente Jimmy Morales. El Salvador, cuyo sistema de justicia penalizó y tiene en la cárcel a un expresidente, Antonio Saca, y persigue a otro, Mauricio Fúnez, exilado en Nicaragua, mientras Francisco Flores, también enjuiciado por corrupción, murió antes del proceso. Reclama una misión auxiliar, según el presidente Nayib Bukele. Royarthus, HCH.